¡Saludos! ¡Guaytura, rabo a boca! ¡Cono, dono, dono! ¡Disco, dono! ¡Arriba el Perú! ¡Porque... yo no lo he mostrado! ¡Ahhh! ¡Cono, dono! ¡Y eso sí! ¡Guí, y ahora sí, nunca más en el autor El sol! ¡Ay, ay, ay! ¡Santantes, señor Chereos! ¡Alcantes, con los Chereos! ¡Alcantes, con los Chereos! ¡Guaytura, rabo a boca! ¡Gracias! 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 Más en la vida, más en la vida, más en la vida, más en la vida corazón. Eso. Dale, dale, dale. Ahora la polerica tirada. Dale, dale, dale. No me paso. Eso sí, eso sí, eso sí. Eso sí, vamos chicos, vamos chicos. Chanto, vamos, chanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!